1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Aplausos de motivación para los niños! ¡Aplausos de motivación para los niños! ¡Bien fuerte! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Bien fuerte, golpe, golpe. ¡Golita! ¡De la mano y en la cara! ¡Baja la cara! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias para el apoyo! ¡Fueron aplauso!